que también vamos a ponerle vamos a poner un cuenco con agua que resista el vapor y el calor del horno no para que hola hola bienvenidos a encuentros con chirino hoy quiero llevarle una pequeña receta y sencilla para los más jóvenes o los que no sepan cocinar hoy me apetecía comerme una pizza y fui al mercado al supermercado en españa líder y compré esta pizza pre hecha que es lo que tienen que hacer chicos comprarla y por supuesto miren súper barata por 4.99 tienen su pizza una pizza familiar que tienen que hacer agregarle un poquito de queso en mi caso me gusta hacerlo un poquitico de jamón y le agregamos un poquito de tomate frito y bueno la vamos a acompañar con un rico zumo de naranja que vamos a hacer cogemos una bandeja y le agregamos aceite y lo vamos a dispersar por toda la bandeja y verán que será más deliciosa así que sigan conmigo sacamos el plástico chicos lo primero ven lo retiramos y la acomodamos en nuestra bandeja ahora agregamos un poco de tomate frito chicos vale al gusto de ustedes vale decirle que esta pizza es de jamón queso y seda por eso ven estas estas partículas así de ese color vale pero eso es eso es seda vale ahora le agregamos nuestro jamón nuestro favorito de jamón después le agregamos el queso rallado que ya tiene también pero esto es para darle más alta que quede potente explosiva chicos esto para la gente joven y para los que no sepan cocinar yo no soy experto en esto pero no es para que ellos lo disfruten y ayudarlos un poco vale pero miren qué delicia verán qué cosas más ricas y bueno creo que era ver que lo ve que no no pasa nada pero esto es para ayudar a los que no tienen ni idea y además para evitarse un trabajo que es hacer la masa y demás y aquí lo tienen todo hecho así que disfruten este vídeo bueno chicos y ahora al horno que quería comentarles miren la pizza la vamos a poner en lo más bajo del horno ¿por qué? porque vamos a poner el horno a tope ¿cuántos minutos le vamos a dar? normalmente se le dan 3 minutos pero le vamos a dar 6 ¿por qué? porque estos hornos lo más que tienen son 250 grados y lo bueno de una pizza serían 300 ¿qué también vamos a ponerle? le vamos a poner un cuenco con agua que resista el vapor y el calor del horno ¿para qué? para que este coco con agua le dé vapor y la pizza quede espectacular lo ponemos aquí en el fondo y vamos a poner nuestra pizza en lo más bajo del horno ¿ven? acerquen un poco bebidita bueno mi gente miren importantísimo le vamos a dar 6 minutos el horno a tope a 250 grados ¿vale? durante 6 minutos ¿sí? aquí tenemos nuestra pizza ya haciéndose recuerden normalmente se le da hasta 3 minutos cuando está a 300 grados pero como tenemos 200 grados le vamos a dar un poquitico más y como es un horno de cocina pues así lo vamos a hacer así que disfruten de esta delicia bueno chicos hacemos nuestro zumito de naranja natural para acompañar nuestra pizza y mi gente mis chicos ya tenemos nuestro zumo de naranja listo ahora espera que esté la pizza y a disfrutar bueno chicos después de 6 minutos la vamos a retirar miren esto bueno miren que delicia ya que cuando ustedes la vean que están levantándose así a retirarla bueno chicos y aquí ven la pizza miren que delicia miren como quedó espectacular y ahora con que la vamos a acompañar con nuestro zumo de naranja un cubito de naranja un cubito de hierro aquí les me gusta bien frito y el zumito de naranja chicos y esto con una cena espectacular se las recomiendo esto para mis chicos jóvenes no dejen de hacerlo y a disfrutar y vamos a picar nuestra pizza como ustedes les apetezca miren esto que delicia mi gente chicos hoy yo miren cuidado que está súper súper caliente miren qué delicia miren eso quedó espectacular exquisita así que que decirles que sigan que sigan nuestros vídeos y que bueno que espero que disfruten esta rica cena sumo de naranja con pizza comprada en el mercado por 4.99 así que disfrutenla nos vemos en el próximo vídeo muchas bendiciones y salud para todos amén